Se rumorea que Hayden Christensen es la voz de Shadow en Sonic 3. Las películas en live-action de Sonic ha dado rinda suelta a una nueva vida a la gigantesca franquicia de juegos de Sega. Las dos primeras entregas rompieron en la taquilla y recibieron una gran aclamación de la crítica por ambas películas. Sin embargo, muchos de los temas de conversación desde la segunda entrega de Sonic se ha centrado en la muy esperada llegada de Shadow, que sorprendió a los fans cuando apareció brevemente durante una escena posterior a los créditos. Dado que no existe una gran cantidad de detalles de la trama y no se están lanzando tráileres oficiales, los fans han estado preguntándose qué pasará en Sonic 3 y quién dará exactamente la voz a Shadow. Varios actores han sido elegidos como los favoritos para interpretar el papel, con Kenny Rips, Nicolas Cage, Aaron Paul, Adam Breiber, e incluso el actor de voz original, Jason Griffith. Sin embargo, ahora se ha informado que Hayden Christensen, conocido principalmente por interpretar a Anakin Skywalker, supuestamente dará voz a Shadow en Sonic 3. Todavía no se ha confirmado por Paramount Pictures quien interpretará oficialmente a Shadow, pero esto podría anunciarse más temprano que tarde.